Vamos con las palmas Vamos a decir glorificate al Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Ahí lo tiene en su manual Vamos a buscarlo Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos Es varón de guerra, fuerte y valiente Es el poderoso tercero en batalla Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo Vino como siervo, pero vuelve como rey En su amor, en su amor, con una espada y a juzgar Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Levanta tu voz conmigo, vamos a decir Glorificate Señor, glorificate Señor Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti A ver, solo hombres conmigo Glorificate Señor, glorificate Señor Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Ahora todas las mujeres, díganle Señor Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Levanta tu voz, sí, díganle otra vez Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Ahora confesamos todos juntos Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Glorificate Señor, glorificate Señor Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos callan ante ti Jesús, glorificate Señor Glorificate Señor, glorificate Señor Glorificate Señor, glorificate Señor y 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